Estamos con la luna en Tauro y mañana también va a estar la luna en Tauro. Está a los 12 grados, mañana se encuentra con Urano, que eso hace que, bueno, activa la energía de Urano en Tauro, renovación económica, todo lo que tiene que ver con nuestra manera de ganar y gastar el dinero, no solamente la de ganar, también la de gastar. Tenemos un lindo trigono de aire compuesto por Marte, Saturno, el Sol y Venus, que nos genera bastantes posibilidades a todos en el área de la defensa de la palabra. O sea que si tenés que defender tu palabra por algo, hoy es el momento indicado. Vamos con Aries, entonces, es el momento de conectar con lo económico y con los recursos. La plata empieza a funcionar, empieza a fluir y vos empezás a sentirte mucho más cómodo y mejor. Porque es un buen momento económico. Mañana también va a seguir siendo así y podés aprovechar el día de hoy y el día de mañana para ser cualquiera de las simpatías de la economía, de la plata, de los recursos que vas a encontrar en mi libro Magia. Para Tauro, hoy la luna está en tu signo, te permite comenzar, te permite avanzar, te permite dar ese primer paso y organizar todo el mes. Es importantísimo la organización del mes. Si vos querés llegar a fin de mes con un logro, con esos 28 días que vas a un ton, 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 ton. Bueno, ¿qué es lo que me propongo en este mes? ¿Qué es lo que yo quiero? A nivel de trabajo, a nivel personal, a nivel económico, no sé. En este mes voy a ordenar mi casa. Bueno, tal día, tal cosa. ¿Qué voy a hacer? Bueno, todo lleva un proceso y esos procesos son buenos hacerlos organizadamente. Mañana también tenés un momento súper interesante para que puedas conectar con el principio, con el comienzo. Este sí es un gran momento, o sea que lo tenés que aprovechar al máximo. Vamos con Géminis, momento de introspección. No te expongas, evita hacer cosas que sean peligrosas, manipular herramientas, no sé, andar distraído por la calle, tus pertenencias, mantenerlas a donde vos las ves. Ah, no sé dónde lo puse, no sé dónde lo dejé. Es muy común que esos días sucedan esas cosas, ¿no? Tipo, ¿dónde lo dejé? Ah, no sé dónde lo dejé. ¿Y cómo que no sabés? Bueno, no, porque tu cabeza está en otro lado. Entonces no podés acordarte dónde dejaste la billetera, dónde dejaste el celular, dónde dejaste la herramienta. Pasa. Y mañana también te va a pasar. Entonces, ¿qué hago para evitarlo? Primero, prestar atención, estar mucho más atento, darme cuenta que estoy distraído. Entonces, todo lo que hago, lo hago con mayor atención. Y si yo logro esa atención en estos días, el mes se transforma. Haceme caso. Vamos con cáncer, momento de conectar con la libertad. Todo lo que es cambio, lo que es transformación, te viene súper bien en este momento. Es muy buen momento para dejarte acompañar con tus amigos. Mañana también los amigos, los que te quieren, los que quieren estar contigo, los que se preocupan o se ocupan de estar contigo, van a estar más que bien a tu alrededor y se genera una situación muy, muy, muy agradable. Vamos entonces ahora con Leo, que estás en el mejor momento, brillando. Así, es como te sentís bien además, ¿no? Además de estar bien, te sentís bien. Entonces, es un gran momento. Buen momento para hablar con papá, buen momento para hablar con el jefe y recibir reconocimientos. Mañana también es el momento de llegar a ese lugar donde te habías propuesto, de rever si lo que estás logrando, como que si vas por buen camino, o hay que ir para atrás para volver a empezar. No tenemos que tener miedo de ir para atrás para volver a empezar. Lo triste es estar siempre llorando. Ay, qué horrible, no tengo, no pude, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Eso sí es triste. O sea, cuando te sabes hacedor de tu destino, te das cuenta que no hay nada, no hay nada que pueda interponerse entre tus sueños y vos. Ese objetivo que tengo, cuando uno lo larga, cuando uno lo piensa, cuando uno lo escribe, cuando uno lo empieza como a ver, a hacer fotografías de lo que deseamos, es muy difícil que después no lo logre. O sea, que animate. Virgo, momento de avance en lo profesional. Puede venir un viajecito lindo, Virgo, para vos. Un viajecito que tenga connotaciones laborales, pero también profesionales. Muy buen momento para los políticos, para los religiosos y para los deportistas del siglo. Mañana también es un buen momento para buscar una lectura diferente. Cuando uno se mete a investigar en otros temas que no son los que acostumbramos leer, nos damos cuenta que todo tiene que ver con todo y que es fantástico meterse a leer esas cosas que nunca elegiríamos. O sea, ¿a qué lado de la librería vos vas? O sea, hay gente que va siempre al mismo lugar. Bueno, vamos a buscar otra cosa. Vamos a meternos a leer otra cosa. Y después es como vamos desarrollando y vamos creciendo y vamos aprendiendo. Y vamos aprendiendo muchísimo de la vida también. Vamos entonces con Libra, momento de transformación, pasión para el día de hoy. Intenso día, intenso el día de hoy. Un día muy intenso, un día donde hay cosas que son muy importantes para vos y que realmente te hacen sentir súper bien. Mañana la misma intensidad, con la misma intensidad con la que vas a tomar la vida y que te vas a hacer cargo de las cosas que hay que hacer. Me parece este un gran momento para vos, que lo tenés que disfrutar. Buen momento para los juegos de azar y los dineros extras. Vamos con Scorpio, momento de conectar con el otro, la pareja, los socios, los amigos y los enemigos frontales. Aquellos que sabés, te hacen la guerra. ¿Se puede decir que siempre son lo mismo? ¡Qué cosita! Por suerte. Los enemigos frontales que están ahí para molestar, pero hoy no te ocupes de ellos. Ocupate de la gente que te quiere y a la que vos querés. Mañana también la pareja te da una sorpresa. Puede ser una visita inesperada o que te invite a algún lado, también puede ser eso. Y aquellos que están solos pueden conocer a alguien que les guste y los que deciden estar solos van a disfrutar en la compañía de tus amigos. Vamos con Sagitario, momento de conectar con el trabajo y la responsabilidad. Como te dije ayer, ¿fuiste al médico? No, no me hiciste caso. ¿Qué esperas? ¿Que la rodilla se cure sola? No, hay que ir. Hay que empezar a hacer pequeñas cosas para después que esos días donde nos sentimos como disminuidos en la energía, los podemos como utilizar en algo. O sea que hace caso a tu salud, hace caso también a tus responsabilidades extras en el trabajo. Mañana algo se complica en el trabajo, pero vos lo vas a saber solucionar rápidamente. Capricornio, momento creativo, momento romántico. Este es el mejor momento para vos donde sentís que todo está bien y que en definitiva todas aquellas cosas que están sucediendo a tu alrededor vienen como, ¿viste? Como todo viene como muy bien. Hay situaciones en tu vida que son de romance, que son creativas. Ese proyecto que lanzaste que funciona. Esa persona que conociste, que querés seguir conociendo. Hay como algunas cositas que son bien interesantes. Mañana es el momento de conectar con los hijos, con los amores también. Y es el momento de hacer algo que a vos te gusta. Puede ser ir a, no sé, a comprarte algo que te gusta. Ir a buscar, no sé, ese perfume, esa cremita. O compartir con tus hijos o con tus nietos. Ese libro que querés leer hace tanto tiempo. Un mimo al alma. Tiene que ser el día, ¿eh? Hoy y mañana un mimo al alma. Acuario, la casa de la familia, lo más importante. La cama, la mesa, ¿no? Es eso, es como, bueno, no sé qué voy a hacer. De repente, un mantelito, un vasito nuevo. Algo que te ponga, que te entusiasme. Cocinar, ¿no? Pero a veces es, bueno, compré un nuevo almohadón para mi cama. Algo que te conecte con tu casa, con tus raíces. Porque la casa y las raíces, cuando yo digo esto, es para decir, pero ¿para qué me manda a comprar una almohada esta mujer? Pero en realidad es toda esa energía que invertís en ir en busca de lo que querés. Para hacer tu territorio seguro y amable. Y es ese territorio en el que vos sentís como ese reparo, donde sentís esa protección. Por eso, pongo ejemplo de algunas cosas. Pero cualquier cosa que vos hagas en tus espacios personales para hacerlos sentir seguros, te hace un ser humano más seguro. Y te hace más seguro frente a cualquier evento de la vida. Porque sabés que hay un refugio, sabés que hay una cuevita donde te podés ir a meter y vas a estar cuidado. Mañana también. Mañana es el momento de que el olor de la casa sea vainilla, arroz con leche, café con leche. No, tiene que haber como aromas de casa. Sopa, la sopa. Es decir, acá hay una casa. Esta casa tiene vida. Acá hay gente que quiere a otra gente. Porque hay alguien que se ocupó de cocinar algo rico para otro o para sí mismo. Tomó un tiempo, elaboró algo, lo pensó, lo llevó a cabo. Eso es magia. Eso es magia, ¿no? La casa, el hogar es magia. Ahora, vamos con PISI, momento de comunicar, de negociar, de vender, momento de hablar, momento de decir lo que te pasa. Y creo que es un muy buen momento para decir lo que te pasa. También es un buen momento para promocionar tus proyectos. Mañana también, venta, promoción, exámenes, pruebas, pequeños viajes y movimientos que te llevan a lugares donde vos te vas a sentir mucho mejor. El 19 de noviembre tenemos una masterclass de astrología que viene con todo, divina. No te la podés perder. Y 094-027-992 en nuestro teléfono donde encontrás todo nuestro libro, la guía y el cuaderno que están divinos. Hasta mañana. Que pases bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!